Bueno, ¿cómo me siento? Pues ahora mismo te puedes imaginar, con una gran emoción. La verdad es que sí es la primera vez que tengo un reconocimiento internacional por mi trabajo y estoy muy contento, es que no me lo creo. No puedo expresar mi gratitud, la verdad, a todas las personas que han contribuido a que esta colección gane este certamen tan importante en Chicago. Es una oportunidad muy grande de que profesionales norteamericanos vean tu trabajo y la parte de que esta colección para mí es tan especial en todos los sentidos. Quería transmitir una belleza real, ponible, actual, sin renunciar a mi filosofía de trabajo, que es la naturalidad y la sencilla. Mis compañeras finalistas han hecho un trabajo increíble, lleno de creatividad y seguro ha sido muy complicado elegir. Las imágenes de Mari transmiten ese concepto total basado en la emoción y el estilo, según mi visión. Esa esencia natural creo que ha sido la que ha conquistado cualquier persona, se puede sentir reflejada, cualquier mujer quiere estar ahí en alguna de las imágenes, por el cabello, por la ropa. Tenía claro que cuidar todos los detalles para que el look total fuese brutal. Fíjate que hasta el punto que cuando la colección salió a la luz, mis clientas la vieron, como es lógico, y alguna me decía, Juanrique, me encanta lo que transmite, me encanta el pelo, me siento identificada, me gustaría ponerme ese vestido, esos zapatos, ese pelo, esa onda. Eso era lo que yo quería conseguir, quería que la gente pudiera sentirse reflejada en ella. Pues mira, estoy muy orgulloso de poder ser la persona que con este premio represente a los profesionales españoles. La peluquería aquí en España yo creo que ha ganado una gran reputación a nivel internacional en los últimos años. España yo creo que es muy conocida por su creatividad y sus técnicas, y eso se ha visto reflejado en muchísimos premios y reconocimientos. Los profesionales españoles hemos demostrado nuestra capacidad para innovar y para adaptarnos a las últimas tendencias, mientras mantenemos un alto nivel, sobre todo de calidad. Además, muchos y muchas hemos utilizado las redes sociales para promover nuestro trabajo y llegar a un público muchísimo más amplio. Yo creo que si no estás en la red hoy en día no hay nada. La peluquería española es una gran fuente de inspiración para muchos profesionales en todo el mundo, yo creo. Y es muy valorada por su contribución al mundo de la belleza y sobre todo de la moda. Gracias. 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 Gracias.